Muy buenas gente, un video para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos al video de cada principio de mes. Esta vez he tardado un poquito más, pero no ha sido mi culpa, ha sido culpa de Sony porque no ha dado sus juegos gratuitos con el Plus, con PlayStation Plus, a tiempo. Lo dio justo el día 1, así que os lo subo ahora. ¿Qué juegos gratuitos tendremos este mes en PS4? Empezaremos con Overcooked, que esto pues lógicamente es un juego de cocina y tendréis varios desafíos y demás. Por lo visto es bastante entretenido, pero bueno, los que tengáis consola pues lo probáis. El siguiente sería God Remains of Edith Finch, que es un videojuego de aventura. Y por último tendríais Timothy vs. The Aliens, que es un videojuego de plataforma y también de aventura, pero ojo, de mundo abierto. Este pues está interesante. A mí todos los mundos abiertos me encantan y este pues lo es. Lo que pasa es que yo no tengo PlayStation 4. Ahora vamos a pasar a X-O-1. Del día 1 de mayo, que ya ha sido hasta el día 31, tendremos Marooners, que está valorado en 10€ simplemente. Y es del estilo Mario Party. Y el juego de la segunda quincena sería del 16 de mayo al 15 de junio y es The Golf Club 2019 Feturin PGA Tour. Que está valorado en 50€, pero es un juego de golf, por lo que la diversión no está tan asegurada. No sé yo si habrá mucho amante del golf por aquí por mi canal, pero yo muy amante no es que sea del golf. Pero bueno, ahí lo tendréis. Son 50€, os lo descargáis aunque no lo queráis y lo volvéis a desistirar para por lo menos que os cuente como que ya lo habéis comprado. Y los juegos gratuitos de X-O 360 serían del día 1 al 15 de mayo, Earth Defense Force, que está valorado en 20€. Y del 16 al 30 de mayo, Comic Jumper, valorado en 15€ más o menos. El primero es un juego de acción que más que nada te enfrenta con insectos gigantes y demás. Y el segundo juego, tengo entendido que es como en plan cómic, de la edad dorada de América o del manga japonés. En fin, son juegos que este mes la verdad es que viene flojito, tanto en Playstation como en Xbox One. Pero bueno, esperaremos al mes siguiente a ver si primero dan los juegos a tiempo y segundo que sean juegos que realmente gusten a la comunidad. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dadle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.